Una forma de realizar los encorramientos es utilizando la propuesta de Stuart McGill. En este caso, una pierna se dispone flexionada, con una flexión de cadera en torno a los 30-45 grados y una flexión de rodilla en torno a 90 grados. La otra pierna se coloca en posición anatómica, con la cadera y las rodillas tendidas. Además, las palmas de las manos se colocan debajo del ráquiz lumbar en un intento de mantener la rodosis lumbar con una curvatura lo más fisiológica posible. Al realizar este ejercicio, se ejecuta el encorramiento y se realizan en torno a 5 repeticiones manteniendo las posiciones descritas. Una vez que se han realizado esas 5 repeticiones, se cambia la posición de las piernas y se vuelven a realizar otras 10 repeticiones. Este es un ejercicio que intenta que al realizar el encorramiento, se produzca una menor reducción de la rodosis lumbar fisiológica. Gracias. 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 Gracias.